La ley de extinción de dominio surgió en Colombia en el año 1996 y surgió como una respuesta a la necesidad del Estado de poder perseguir los bienes de los narcotraficantes. En el caso colombiano, uno de los más grandes narcotraficantes de nuestra historia, Pablo Escobar Gaviria, murió y muchos de sus procesos penales murieron con él. Entonces no se podía tener una sentencia condenatoria en esos procesos porque la muerte del procesado conlleva la terminación del proceso. De cara a esa situación, el comiso no se podía aplicar, por eso la extinción de dominio aparece. Y luego nos dimos cuenta que no solamente servía para perseguir los bienes a los narcos, sino también a otra gran cantidad de delincuentes, como a los corruptos, como a los estafadores, como a los traficantes de personas, etc. Tal vez el punto donde más avanzamos fue en reconocer que en un momento de nuestra historia, cuando la figura comenzó a ganar confianza, pues los operadores judiciales comenzaron a abusar de ella, comenzaron de alguna manera a utilizarla de una manera exagerada. ¿Por qué? Pues porque sencillamente veían que era mucho más eficaz la extinción de dominio que el comiso. Entonces comenzaron a utilizar la figura que era pensada para desarticular el aparato financiero de las organizaciones criminales y para acabar con el crimen organizado, la comenzaron a utilizar para quitarles los bienes a los delincuentes comunes y entonces comenzaron a meter procesos de extinción de dominio por bienes con un valor realmente insignificante. Y eso terminó congestionando el aparato de extinción de dominio. La última reforma, la reforma del año 2014, fue una reforma mucho más intensa, que dio lugar a que ya no fuera una ley minimalista como la ley que teníamos al principio con unos cuantos artículos, sino que ya fue un código de extinción de dominio, donde se creó toda una jurisdicción para aplicar la extinción de dominio. Con esta reforma, pues primero se fortalecieron las garantías para que el ciudadano de a pie, cuando se viera abocado a un proceso, tuviera más herramientas para defenderse. Y entonces la figura del tercero de buena fe fue una figura que se fortaleció mucho en esta reforma del año 2014. También se introdujeron mecanismos para que la propia fiscalía pudiese priorizar y focalizar su actividad en materia de extinción de dominio. Digamos, para que no persiguiera por vía de extinción de dominio bienes de poco valor, bienes de poca monta, sino que de verdad enfocara sus recursos y optimizara sus capacidades para realmente perseguir a las grandes estructuras criminales del país. El tema de la retroactividad de la ley se ha discutido a nivel internacional. La conclusión que se sostiene, o la conclusión a la que hemos llegado quienes trabajamos este tema internacionalmente, es que hay una gran confusión cuando hablamos de retroactividad de la ley. La ley en realidad no es retroactiva, porque algo es retroactivo cuando se está aplicando hacia atrás a casos que anteriormente era imposible aplicárselas. Pero en realidad eso no pasa en ningún país de América Latina, porque todos los países de América Latina se basan en el derecho a la propiedad, pero no a cualquier propiedad, sino a la propiedad legalmente adquirida. Si tú miras la Constitución de México o de cualquier otro estado de Latinoamérica, en la Constitución está reconocido el derecho a la propiedad que ha sido adquirida con justo título. Y resulta que esos bienes no son adquiridos con justo título. Luego esos bienes no pueden gozar de la protección del Estado. La ley es más bien retrospectiva, es decir, se aplica a una situación que anteriormente ya era susceptible de la aplicación de la institución, pero no teníamos el marco jurídico para hacerlo. Si tú eliminas la retroactividad o retrospectividad de la ley, lo que estás haciendo es generando una fecha límite a partir de la cual, hacia atrás, estás legalizando todas las fortunas ilícitas. Saber realmente cuántos bienes estamos extinguiendo y cuánto valen esos bienes, es un problema en todos los países de América Latina y no tenemos esto seguro. Por supuesto, el administrador de los bienes tiene que obtener por lo menos el mínimo de recursos para poder mantener en funcionamiento el aparato de administración de bienes. Que los recursos que se recuperen por vía de extinción de dominio sean destinados en su mayor parte a fortalecer el aparato de persecución, es decir, a fortalecer al Ministerio Público, a la Procuraduría, a la Fiscalía o como se llame. Qué mejor que haya inversión social con estos recursos. El problema es que si tú coges los recursos y los inviertes directamente en proyectos sociales y no priorizas al administrador de los bienes y no priorizas la administración de justicia, básicamente estás erosionando la capacidad de mantener la maquinaria funcionando. Creo que la extinción de dominio es una figura muy positiva, pero también es una figura que exige mucho cuidado y muchas responsabilidades, porque abusar de ella es muy fácil y caer en la violación de garantías en el ejercicio de esa acción también es muy fácil. Por eso las autoridades tienen que ser muy responsables y muy medidas en cómo la utilizan. Gracias. 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 Gracias.